Hay una actividad que van a realizar junto a los jóvenes de la escuela el próximo domingo. Hola, buenas tardes. Sí, estamos pensando en una propuesta pensada por los chicos de formación complementaria y en esta oportunidad también se está sumando un estudiante de formación laboral. Queremos contarles que este espacio de formación complementaria es nuevo en nuestra institución, enmarcado en nuevas resoluciones, un espacio que no contaba la escuela número 31. Así que, bueno, felices de poder ir concretando algunas de las cuestiones que venimos trabajando desde el espacio. ¿Qué contempla este espacio? Este espacio de formación complementaria, bueno, viene con varios objetivos. Unos de ellos tienen que ver con la calidad de vida de los estudiantes. Entonces, bueno, estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la salud, varios aspectos que incluyen una calidad de vida. En esta ocasión, bueno, nos ocupamos del aspecto laboral y en este sentido es que los chicos están trabajando en pequeñas metas que se han propuesto, ¿sí?, que tienen que ver con el trabajo de autoconocimiento, en principio, ¿no?, que tiene que ver con eso que quiero ser y hacer en la vida. Y en este sentido es que ellos han planteado pequeñas metas que fueron encuadradas en microemprendimientos, en trabajos en relación de dependencia, donde están trabajando en prácticas educativas. Y también hemos encuadrado, digamos, esta propuesta en trabajos asociativos. Entonces, es que ahora, bueno, estamos pensando en asociarnos para pensar esta propuesta del domingo 27. Bueno, ¿el domingo 27 que va a comenzar 14 y 30? Va a comenzar a las 14 y 30, ¿sí? Por ahí los chicos te pueden comentar un poquito acerca de las metas que se han planteado, ¿no? Y en eso, con eso tiene que ver las actividades que están pensadas para ser realizadas ese día. Bueno, tengo aquí cerquita a Araceli, que me va a contar, por ejemplo, qué es lo que ella va a realizar. ¿Y qué has estado trabajando en esto? ¿Qué vas a hacer en esa oportunidad? Estoy sobre la meta y me voy a recordarme con la música. ¿Y qué vas a hacer ese día? A manejar la bandeja de DJ, pasar música y cumbia, cuarteto y infantil, rock, tango, reggaetón. Y me gusta. Bueno, muy bien. Muy variado, por cierto, tu elección de la música, porque va a ir gente de distintas características, o sea que todos van a tener las posibilidades de escuchar lo que les gusta. Sí, a veces me gusta mucho la música. ¿Te acercaste mucho? Sí. Bueno. Ana, dentro de estas propuestas también estás trabajando, contame. Yo estoy en arte de mañana y después estoy en práctica educativa. Y eso del arte, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Me podés contar? Ahora estamos pintando, haciendo casas con los chicos, casa y pintura. Bueno, y este taller del que participás a la tarde, esta práctica educativa, ¿de qué se trata? ¿De quién estás participando? ¿Dónde vas? Con Analia y Samón. Ajá. Pero a la tarde, digo, el taller de práctica, ¿qué? No, voy a la mañana. A la mañana, perfecto. De día 11. ¿Con quién estás trabajando? Con Valentina Balcala. Bueno, la Valen, entonces, ¿vas a colaborar con ella y aprender con ella? Claro, sí. Con ella estoy de la mañana. ¿Has encontrado un lindo espacio? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Bueno, genial. Lo mejor que nos puede pasar es que nos guste lo que hacemos. Más vale, sí, por supuesto. Muy bien, Analia. Y acá, vamos a seguir con este amigo. Bueno, en tu caso, el mío va a hacer un pequeño taller de percusión. ¿Este pasión? Así es. Es lo que ya hago bastante, así que elegí eso, que es lo que más me gusta mucho. Tengo mucha experiencia con el tema de la banda, así que me largo el día a eso, a hacer un pequeño taller de percusión para los más chiquitos. ¿Qué vas a compartir con la gente que está ahí presente? Así es, exactamente. La gente que vaya, voy a enseñarle a la gente lo que es percusión. ¿Has aprendido mucho en la banda? Sí, he aprendido bastante, así que tengo bastante años en la banda, así que eso me ha ayudado mucho, así que tengo bastante para dar. Bueno, y este joven aquí, venga, cuéntame. Usted, a ver, ¿qué está realizando dentro de las actividades que me...? No no sé nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cocina. Cocina. ¿Qué te gusta de la cocina? He todo, me gusta a mí. ¿Todo de la cocina? ¿Y has aprendido aquí? Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que más, dentro de las actividades que vos decís de la cocina, ¿qué es lo que más te atrae o qué es lo que más te deja conforme, que te deja satisfecho de hacer? Hacer dulces y todo esto. Dulces. O sea, ¿es lo que más te gusta de hacer dulces? Sí. ¿Eso lo has aprendido con Analia? Sí. No. ¿Con quién? Genio Alín. Mi genio Alín. Nacho, usted no va a participar, pero sí está participando acá en la actividad en la escuela. ¿Qué es lo que hace, Nacho? Trabajo, estudio y nada más. ¿Y comparte con los amigos? Sí. Bueno, son lindas las tardes acá en la escuela, ¿no? Sí. Bueno, hay mucho para charlar también, porque los veo muy parlanchines de rato. ¿Sí? Sí. Bueno. Ana, ¿esto va a ser en el anfiteatro? Según lo que tengo entendido, que ya están los flyers circulando en la zona del anfiteatro, abierto a la comunidad, a todos aquellos que deseen sumarse. Así es. Va a ser en el anfiteatro. Estamos esperando que tengamos un buen día, un lindo día. Y déjame contarles también que va a ser a la gorra, ¿sí? Un pequeño detalle, porque en realidad, digamos, también queremos que se valoricen estas capacidades, estas potencialidades, ¿sí? Y de alguna manera trabajar esto que alguna autora llama alfabetización financiera, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con el dinero, digamos. Además, la verdad es que es un estímulo importante para cualquier persona. Con eso podemos mantener, digamos, los próximos proyectos que pretendemos seguir desarrollando, que tiene que ver con la animación de fiestas infantiles próximamente. Así que la verdad es esa, digamos que hemos empezado a dar unos pequeños pasos que tienen que ver, ya no con una propuesta general para todos, sino que tiene que ver con una propuesta particular, porque estamos desarrollando una planificación centrada en la persona, atendiendo los intereses de cada uno, ¿sí? En eso se diferencia de una formación laboral, ¿sí? Metas muy, muy planificadas al principio, que en realidad ni siquiera eran descubiertas por ellos, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad es que hubo un trabajo muy fino primero acerca de ese descubrimiento, un trabajo muy fino con la familia, ¿sí? Y ahora lo que nos toca es poner en acción todo eso que planificamos a principio de año. Bueno, a la gorra entonces, 14 y 30, arrancamos el domingo. A las 14 y 30 nos vemos el domingo entonces. Esto que no va a ser una cuestión casual, sino que va a ser el resultado, vos decías, de un gran trabajo que vienen realizando con la familia, con los jóvenes de hace mucho tiempo, y que esperemos tenga mayor desarrollo, como decías, con animación de fiestas infantiles y alguna otra actividad más que pueda surgir, ¿no? Sí, sin lugar a duda, digamos, dentro de lo que es la modalidad de educación especial, nosotros creemos que es un avance importantísimo, que no es de este año, sino que viene de un largo trayecto educativo, que viene por ahí cambiando algunos pensamientos, ¿sí? Hasta de nosotros mismos, los pensamientos de ellos acerca de sus concepciones de la discapacidad, poder observar, ¿sí? Las potencialidades, apuntamos a eso, que se puedan observar las potencialidades, esto que tenemos todos, ¿no? Y la verdad, los derechos, y la verdad es que creo que es una buena herramienta poder comenzar con las infancias, ¿no? Trabajar con las infancias y poder transmitir esto, ¿no? De que todos tenemos potencialidades, es sumamente importante para en algún momento hacer un clic y la verdad es que hablamos de siempre de tener un mundo mejor y que están en cada una de nuestras manos. Gracias a todos y buen domingo a partir de las 14 y 30, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.